Bueno gente, hemos ido a hacer el check-in y ha salido mal. No me lo puedo creer que vuelva a pasar esto, ¿eh? ¡Ay! Buenas, delfines extraños. Tenemos que hablar porque hoy es mi último día aquí en México, aquí con mis tíos. Y es que como dicen, todo lo bueno tiene un final. Pues aquí acaba mi viaje, acaba mi experiencia. Tranquilos, tranquilos porque quedarán más vlogs que están ahí en la recámara guardados en mi tesoro secreto. Para ir sacándolos posteriormente. Además pues volverá papá del fin por el canal. Volveremos a reaccionarnos al canal. No se va a morir obviamente. Pero sí que verá que mi experiencia aquí en México se acaba. Es un poco triste, un poco alegre, es un poco de cal, un poco de arena. Porque pues voy a poder ver a mi familia. Pero sí que verá que se me acaban aquí las experiencias. Se me acaba México lindo que me ha hecho vivir tantas, tantas cosas. Emociones, experiencias, viajes. Conocer a gente, a muchos de vosotros. Así que nada, os voy a grabar un poquito de cómo voy al aeropuerto. Porque tengo que hacer una escala. El delfín seguramente se pierda por ahí. Me vais a ver hablando con gente en inglés. Que es, sorry, what's up my friend. Y ahí defenderme un poquito. Y posteriormente pues ya llegaré a España. Y ahí estará la llegada. Espero que mis padres pues vengan a recogerme, ¿no? Aunque sean, porque sería algo de menos. Así que nada, acompáñame en toda esta experiencia. Porque puede ser bastante, bastante divertida. Y espero que acabe bien el vlog. Y no acabe yo en Tailandia con un mono. Ya estamos en el Uber. Ya nos vamos hacia el aeropuerto. Bueno, pues ya hemos llegado al aeropuerto. Mis tíos ya me van a dejar. Ya van a soltar al pajarillo. Y tiene que salir del nido. Y volar él un poco solo. Bueno, me van a hacer el check y todo eso. Literalmente me va el corazón a mil. Estoy cagado. De hecho antes de salir del hotel he cagado literalmente. Así ha sido mi despedida de México. Porque es que estoy muy, muy nervioso. Yo estoy seguro de que me voy a perder por ahí. Bueno gente, hemos ido a hacer el check-in. Y ha salido mal. Pues al ponerse el pasaporte literalmente hay una O. Y era un cero. Y pues no le aprueba lo que viene a ser la visa de Estados Unidos. Así que estamos aquí esperando los tres. Que se quede chat, que se quede. Que no es el chat, que es un vlog. Será lo que yo diga. Entonces estamos aquí esperando a que me autoricen la visa. No sé si tendré que agarrar otro vuelo de más tarde. Si podré acceder al de la 1.40 que estaba previsto. No tengo ni idea. Pero bueno, la primera cosa que podía salir mal, ya salió mal. No, mamá, la primera cosa que podía salir mal es que te fueses. No te vayas del fin. Bueno, al final llegué. No sé ni cómo. ¡Aprobado! ¡Está aprobado, Sofía! ¡No tenemos, Sofía! Esperando por aquí. Uf, vine en chinga desde que impedí pasar por las maletas, todo. Han sido muy amables. La verdad me han dejado pasar. Si no, no hubiese llegado. O sea, salí en chinga. No lo he grabado porque de verdad no he grabado ni la despedida con mi tío. Porque se nos complicó muchísimo y nos hemos despedido. Nada, en un momento, literalmente, en 5 segundos. Así que nada, fui corriendo, mirando para dónde era el avión. Y ya por fin llegué y lo tengo delante. Gente, no me lo creo. Acaban de decir que paran el vuelo y está habiendo un terremoto real. O sea, hoy se vuelve a repetir el 19S, terremoto real. Esto no es lámpara. Miren, miren cómo se mueve. No me lo puedo creer que vuelva a pasar esto, ¿eh? O sea, y acabamos de hacer el simulacro. Bueno, estaban haciendo el simulacro y aquí en el aeropuerto no se hace simulacro pues porque la gente tiene que agarrar sus vuelos, etc. Y ahora mismo está habiendo un terremoto real. No me lo creo, el último día. Bueno, después de todo este caos del terremoto y todo, ya nos han dejado embarcar. Así que nada, estoy ya en el avión. Nos vamos para Miami. Y luego cuando llegue allí os volveré a grabar porque tengo un hambre increíble. Me he comprado unas rufles de queso, pero allí comeré bien porque tengo un hambre y que me desmayo. Son tres horitas, así que bueno, igual os cuento algo del vuelo, no lo sé. No tengo ni pantallita ahora que veo. Aquí no tengo ni pantalla. Qué triste. Pero bueno, para aquí quiero pantalla teniendo el móvil, ¿no? Bueno, gente, estoy esperando a mi maleta. O sea, me he hecho la picha un lío. Habían como 10 carriles. Me he encontrado a un señor de Colombia y yo me quedo con él platicando. Le digo, perdón, hablas español. Y me dice, sí, sí, sí. Le digo, aquí salen las maletas. Y me dice, sí, claro, aquí salen. Estoy ahí medio hora esperando con él y le digo, oye, que no me aparecen las maletas. Y a él sí que le aparecían. Y me dice, no, 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 es que hay 10 cintas. Y digo, me cago en. Y me he tenido que venir hasta la número 10. Y aún así no aparece mi maleta. Me estoy empezando a preocupar porque tengo que agarrar la conexión. Esa no es. O allí tampoco está. Uy. Es totalmente negra y con rayas. La siguiente es. Bueno, aquí, gente, mi acompañante, la Catrina y yo. Ya hemos encontrado la puerta de embarque y todo. Así que ya estoy haciendo fila. Ya estoy puesto, ready para donde tengo que estar. Me han dicho que la maleta ya va directa a España. Por eso no ha aparecido la maleta. Que eso os he grabado como salían todas las maletas y ninguna era la mía. Y al final me quedo yo solo y digo, oye, aquí hay un problema. Y me han dicho que va directa, así que de momento va todo bien. Gente, me acabo de subir a un tren del aeropuerto. Porque este aeropuerto es más grande que toda mi ciudad. A ver, es más grande que mi ciudad solo en el aeropuerto de Miami. Bueno, pues ya estoy en, bueno, ya sé dónde está el avión y todo. Ya estamos esperando. Y ahora voy a comer algo porque no he comido nada desde que he agarrado todos los vuelos. Me he despertado por la mañana y todo. Así que, nada, voy a comer algo y ya agarro el vuelo. Bueno, lo que me acaba de pasar no tiene nombre. O sea, he ido por una pizza y me he comprado un agua. ¿Qué ha pasado? Yo le estaba hablando a la chica en inglés porque ella me estaba respondiendo en inglés. Y cuando le pago ya y todo, de hecho, había perdido la cartera. Le he dicho, no, hay comeback, ¿sabes? Así, a lo chapucero. Y cuando ya me estaba yendo me dice, que vaya bien. Yo, no manches. Y me dice, practíquenle, practíquenle. Bueno, gente, ya tengo aquí en mi maleta y estoy yendo a la salida. Ya estoy en el aeropuerto de Madrid. No he podido grabar nada porque estaba durmiendo. En el aeropuerto de Miami ha sido todo un caos. Así que, nada, ya estoy llegando por aquí, por España. Y ahora, pues, supongo que estará mi padre y a lo mejor mi madre. No sé si trabajará. Así que los voy a ver y estoy muy ilusionado. ¿Quiénes extraños? ¿A quién esperamos? Al beque de fin. Que ya está aquí. Y dejaré un poquito para mí. Y tú te crees... Hola, ya estamos aquí. Ya estamos todas juntitos. Ya tenemos a papá de fin y a mamá de fin nuevamente. Oh, sorry, sorry, sorry. My God. Venga, del fila. Bueno, gente. Ya he llegado aquí a España. Ya tengo aquí a mis papis. Yo no he podido grabar mucho. Espero que pueda salir un vlog porque ha sido una locura. No podía grabar ni la experiencia con mi tío. Porque nos hemos tenido que ir en chinga. Ha habido un terremoto mientras estaba en el aeropuerto. No les explico nada. En Miami no entendía nada. Pero estoy yo. ¡Eh, eh, eh, eh! La familia del fin casi al completo. Por infaltar a la hermana del fin. La dama de la pequeñaza. Que estaba por ahí. No, ya me iba a ir. Pero bueno, es súper bonito. Lo que pasa es que los últimos días yo te decía. El fin ya está cansadito y se quiere ir ya a su casa. Hombre, yo estaba en falta un poco también la tranquilidad. Y no enfoca. Ahora enfoca. Bueno chicos, pues diréis qué está pasando. Ya estoy en mi setup. Ya está Alex Hack en mi cuarto, en mi habitación. En la Delphi Cueva de siempre. Así que esto ya es el día siguiente. O sea, es el día que vais a ver vosotros el vídeo. Ayer no pude subir el vídeo de mi despedida. Porque fue un tremendo caos. Entre Miami, el transbordo. Luego pues cuando llegué. Pues me recibieron mis padres, mi novia. Entonces fue todo un caos. Y ya quería dejar de grabar. Quería olvidarme un poquito. La verdad estaba un poco saturado de tantas cosas. ¿No? Del aeropuerto y de todo. Así que nada. Pues hago mi despedida aquí en mi setup. Como siempre. Y simplemente quería enviaros un mensaje para los que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Porque me sabe mal. Porque se ha quedado un vlog muy cortito. Y como ya digo. Es porque estaba un poco estresado. Por el hecho de tener que buscar el vuelo. Hubieron varios fallos con la maleta. Y ciertas cositas. Así que nada. Decir primero de todo. Agradecer a mis tíos. A Zinus y a Romantic Corner. Si estáis viendo esto. Muchísimas gracias por todo este mes. Ha sido una experiencia inolvidable. De verdad que ha sido muy, muy, muy especial para mí. Todo este tiempo y todo este mes. Como ya digo. Ha sido un viaje increíble. Y no tengo ningún pero que ponerle al viaje. Ha sido sorprendentemente sorprendente. Así que por otra parte. Decir que no se acaban aquí los vlogs. Que van a seguir saliendo vlogs. Porque tengo ahí en la cantera. Todavía tienen que seguir saliendo unos cuantos. Pues entre 10 y 20 vlogs. Quedan todavía por salir. Así que tranquilidad. Porque Alex. O sea la parte de Alex de los vlogs. Va a seguir saliendo. Es decir. No el del fin. En modo vlogger. No se ha acabado aquí. Voy a subir reacciones. Con mi padre. Con mi madre. Con quien sea. Pero no se van a acabar los vlogs. De hecho. Pues tengo pensado. Seguir subiendo. Pues diferentes cosillas. Por el canal. Para la gente que le gustan más los vlogs. Y ese tipo de contenido. Pues para que se quede. Porque se vienen cositas. Se vienen cositas diferentes. A las reacciones. Tenéis que entender. Que yo ahora empiezo a estudiar. Entonces las reacciones. Me es mucho más cómodo. Y más simple. Que grabar un vlog. Pero igualmente. Seguiré subiendo cositas. Por ejemplo. El 50 cosas sobre mi. Lo tengo que subir. Mi experiencia en México. Y cositas que yo quiero hablar. A la cámara. Y expresarme. Y yo creo que pueden salir vídeos divertidos. Así que nada. Muchas gracias a todos los que os preocupasteis. En Instagram. Tengo 10.000 mensajes. De gente. Que me preguntó. ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo en el terremoto? Tranquilos. En el aeropuerto. Literalmente se vivió muy poco. El temblor. Sé que fue un terremoto muy muy fuerte. No sé si fue trepitatorio u oscilante. Creo que era así. Pero creo que era oscilante. No tengo ni idea. Ha salido incluso por las noticias de España. Porque es un terremoto de 7.7. De verdad. El 19 de septiembre en México. No sé qué pasa. Porque eso ya casualidad. No es. O sea. Eso ya casualidad. No es. Pero bueno. Nada. Estoy muy bien. Espero que estéis todos bien. Vuestros familiares. Vuestros amigos. Toda la gente que conocéis. Vuestros alrededores. Y en general. Que todo el mundo esté bien allí en México. Porque sé que ha sido un terremoto bastante bastante fuerte. Yo como ya digo. En el aeropuerto. No se vivió casi. De hecho lo que grabé. Fue lo único que pasó. O sea. Cuando lo grabé. Era lo que estaba pasando. Yo me movía. De lado a lado. Y yo. ¿Qué está pasando papi? Que me voy para el lado. Y simplemente me lo tomé un poco. No con humor. Pero sí que me lo tomé bien. Porque ya digo que fue muy muy poco. Sí que se fue la luz un momento. Pero fue tasquear. Y ya volvió la luz. Y nada. De hecho seguimos el avión. O sea. Seguimos el abordaje del avión. Y todo. El abordaje. ¿Sabes? Como si fuésemos piratas. Por favor. El embarque del avión. Y todo correcto. Así que. Muchas gracias a todos los que os preocupasteis. Y simplemente. Pues quería despedir el vídeo. Pues dando un poco la charla. Y explicando todo lo que se viene por el canal. Diciendo que estoy bien. Y deseándoos que estéis a todos bien. Por este terremoto que ha vuelto a sufrir México. Os pondré también por pantalla. Bueno. Le diría al editor. Que ponga un clip que grabé de la pantalla. O sea. Estábamos cenando. Y de repente salió por televisión. De aquí de España. El terremoto de México. Para que veáis a lo que alcanza. ¿No? Miren gente. Ya estoy en casa. Y está saliendo literalmente. En la tele México. Wow. Así que nada chicos. Con esto me despido. Deciros que voy a seguir sacando vlogs. Es decir. Mañana seguramente se vendrá otro vlog. O lo que sea. Yo ya estoy en España. Por desgracia. Pues ya no estoy en. Por desgracia. Por alegría. ¿No? Una parte y por otra. Pues ya estoy en México. Y me despedí de mis tíos. Me supo un poco mal. Porque fue como rápido. Etcétera. Ya lo ve. Bueno. Lo habréis visto en el vídeo. Que de hecho no está ni la despedida con mi tío. Lo único que se puede ver. Es en el directo. Que hay en su canal. Pero yo grabar. Grabar. No pude. Porque es que fui en chinga. Porque perdía el avión. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Toda esta etapa de vlogs. Deciros que sigue continuando. A todos los que me habéis apoyado aquí. A recibir. Y dar la bienvenida a todos los nuevos. Y ahora sí que sí. Con esto me despido chicos. Muchísimas gracias México por todo. Tranquilos. Porque tendré más vídeos explicando. Diciendo gracias a México. Todo lo que me ha gustado. Mi experiencia. Así que no. Esto no es la despedida. Pero es para avisaros. De que se vienen más vídeos. Para que la gente no les explote la cabeza. El delfín ya se fue a España. Ya se olvidó de México. No. Tranquilos. Porque seguirá habiendo México. Seguirán habiendo vlogs. Y seguirán habiendo cositas. Con esta chapa ya de 5 minutos en cámara. Madre mía. Cállate ya delfín. Así que me despido. Hasta pronto. El fin extraño. Te amo muchísimo. He amado muchísimo México. Y seguirán viniendo cositas. Así que sí. Te amo. Guapo. Todo. Te amo. Gracias por ver el video.